En fin, hay un nuevo nivel de polizón. Yo creo que aquí nos vamos a enfrentar a Nitros Oxide, no a Entropy. Tiene toda la pinta. Mucho rollo de Nitros Oxide, lo habíamos visto antes en la cinemática al empezar el mundo. Tiene toda la pinta de que vamos a enfrentar a Nitros Oxide. Creo que no se ha enfrentado a este personaje en ningún juego de la rama principal. En Crash Team Crazy, sí. Pero nada más. Yo me ocupo. Pero... Somos un equipo. Uy, que me he perdido. Eh... Ah, pensaba que iba a ir con Toma. Ah, no, no. Hombre, Nitros Oxide. Mira, mira, preguntando por el car. Pues con tu carne, eh... Oxide, que se lo han llevado. Se lo han llevado Toma. Para ser más exactos. Me lleva a comer el fuego. Me lleva a comer el fuego. Me lleva a comer el fuego. Chepo, gracias por el problema de un chepo así tan rápido. Bueno. ¿Qué tal? Que he muerto tres veces. Nada, vamos a empezar. La verdad es que... Tampoco me sorprende mucho. No. Bueno. ¡Bueno! ¡Que he chocado arriba! ¡Que he chocado arriba! ¡Que he chocado arriba! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Espérate que no quiero quemarme. ¡Que, que, 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 que! ¡Que he cogido la máscara! ¡Joder! He cogido la máscara mientras estaba en el aire. No, no me he enterado. No me he enterado. No me he enterado. Cinco muertos, eh. ¡Vamos para el récord, eh! ¡Vamos para el récord, eh! ¡Vamos para el récord! ¡Que me he dado con el fuego! ¡Vamos para el récord, eh! ¡Vamos para el récord! ¡Vamos para el récord, eh! ¡Vamos para el récord! Menos mal que tenía un guaco. Menos mal que me he cogido el guaco. ¡Vamos para el récord, eh! ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde me he metido? ¡Vamos para el récord! Pues he encontrado un guaco oculto. Y no sé dónde soy. ¡Vamos para el récord, chicos! ¡Sí, pues se ha llevado el car! ¡Joder, el Oxide! ¿Cómo estás aquí ahora... ...preguntándome tu vida? ¡Joder! Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Me he dejado una caja con una vida allí atrás, eh. Vale, ahora tengo que esperar aquí. Tengo que esperar a que venga la de abajo. ...y subir antes de que llegue la otra. Bueno, veréis, eh. ¡Hombre! ¡Ikaika! ¿Qué tal? ¡Ché, joven! ¡Pero que me he dejado la de abajo sin querer, tío! ¿Eso se mueve? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Joder! ¡Que le he dado el R2 sin querer, tío! ¡Le he dado el R2 sin querer! ¡Joder! Es el sexto mar que me roban este año Mi mujer me mata ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué ha pasado ahí? No, no, no Ahí ya me he equivocado de botones Me he equivocado de todo Mira, no sé a lo que estoy haciendo No sé qué ha pasado ahí antes No sé qué ha pasado antes Vale, hasta aquí bien ¿Y ahora aquí qué? Pues ahora aquí, pues... Pues me acabo de chocar con eso Pues ahora ahí me he chocado con eso Pero antes no me había chocado con eso Me callo porque... Me callo porque... Porque es para callarse Es para callarse, la verdad A ver No, no, no Vale, vale ¿Cómo va a ser por aquí? ¿Hola? No puedo Aquí es por arriba, joder No, es que no estaba viendo por dónde era No estaba viendo por dónde era Y ya me estaba ido rayando A ver ¿Llevo ahora mismo algo? ¡Anda! Pues para tu casa Mira lo que llevamos Atácame, atácame La TNT se me mata La TNT se me mata Llevamos a Kano, eh Mucho tiempo sin usar a Kano Llevamos mucho, mucho tiempo sin usar a Kano Tío, no, no, no Es que no he dado algo a la TNT Tío, es que... O si he dado algo a la TNT Porque el rango de acción de esta mierda es no se va amplio Pero no tenía yo la sensación de que no he dado la TNT Ya ¿Y cómo? Vale Así que tengo que quitar la TNT Bueno, he quitado la TNT Y nos vamos por la bonificación Vámonos a la bonificación, por favor Y ahora lo seguiremos ya Matando a los tíos estos Bueno, pero ¿qué bonificación es esta? Si no hay bloques Si no hay bloques ¿Qué bonificación es esta? Voy a volver atrás Ya Quería... Mira, paso Paso, eh, paso Paso, porque estoy viendo que voy a coger tres cajas He chocado con... He chocado ahí con algo Seguramente una TNT Hola Ika, ¿qué tal? Vámonos por aquí Bueno Bueno Que aquí tenemos Tenemos cositas, eh, por lo que veo Activa esto Es por aquí Vale A ver Por aquí Sí Vale No No era un puzzle como tal Simplemente tenías que Que activar los bloques Activando los bloques lo tenías Paso Explote eso Y esto tiene minda de final, eh Ah, no Es un ascensor Bueno, bueno Ya veré si me abrocha el cinturón, eh Esto vino para mandarse A ver Hay que hacer aquí el doble salto Hola, ¿qué tal? Bueno, vais a morir todos, eh No sé Uf No estaba viendo venir, eh No estaba viendo venir No estaba viendo venir Pero claramente, eh No, no Esto sí que no lo había visto venir He chocado con el techo, tío ¿He chocado con el techo? No, 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 no Esto sí que no lo estaba viendo venir Estoy chocado con el techo Vale Y esto de la TNT Pues voy a destruirlo Voy a destruirlo y ya está, tío Fuera Fuera También Y listo Pues me han quedado 30 cajas Muchas en la bonificación Otras tantas que Me habré dejado por el camino Nivel completado De polizón Y no sé si ahora tendremos un nivel Conta una con Con el kart De nitros oxide La verdad es que molaría Molaría Y la verdad es que me han dejado Ahora con todas las ganas, tío Volvemos al mapa dimensional Vamos a ver si tauna aparece Si nos aparece Ojo Anda Pues aparece El doble entropi El doble entropi Que era asterrizado No, pues parece que con tauna No vamos a tener nada Y Ah, vale Estos están en el siguiente No, no No en este Creo que están en el siguiente Y no en este Bueno No sé Que era asterrizado Siguiente nivel Pero sí Parece que están en el siguiente En el siguiente nivel Y no en este El doble entropi De De las dos dimensiones Que no sé si es el jefe final Yo creo que Yo creo que va a haber otro jefe final Que no va a ser entropi Tío El monstruo de Boranás Que ahora sé si se que mencionaron Yo creo que va a ser ese Oye Igual son los dos entropi Y ya está Pero Yo creo que tiene que haber algo Algo más Algo más De hecho vimos al comienzo del juego La cumbre en Sanity No sé si recordáis El monstruo ese Que parecía un espíritu Ojo Joder Solo resbaladizo tío Solo resbaladizo Me gusta poco Bueno, bueno, bueno Resbaladizo Pero a unos niveles A unos niveles espectaculares A ver si activamos la TNT Me gustaría subir aquí encima No sé si habrá algo No hay nada No hay nada Cuidado con ese Con ese bicho Que Me gusta poco Me gusta poco ese bicho Vale A Cuacu No viene nada mal ¿Qué hace la estrella Esa en el suelo? Se está moviendo No sé si hace daño Hostia, ¿qué es esto tío? Cuidado con las estrellas Estas que no me fío No me fío Al mínimo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no llego tío No llego Joder, no llego Tío Me raya muchísimo eso Me raya muchísimo eso Vamos a pillar las frutas Otra vez Este enemigo No está un poco muy problemático Porque No llega hasta el final Puedes esquivarlo así Y ya está Incluso cuando está atacando Es que puedes esquivarlo No es muy problemático Tío, me raya muchísimo Con todo esto así En movimiento Me raya muchísimo Con todo esto En movimiento El checkpoint El checkpoint No te lo dejes ahí A ver, a ver Vale A Cuacu de nuevo Es que estoy viendo Que voy a quitar esto Y va a salir Vale No, te he dado tiempo Te he dado tiempo Eso no hay que quitarte Por aquí veo Cajas Cajas de fuego Mal, mal Porque no quería No quería hacer eso El bicho este Vale Este juega bien ¿Y esto? Pero bueno Pero tú ¿Tú quién eres? Pero tú ¿Tú quién eres? Tenemos aquí Un nuevo amigo De momento No le conozco a un hombre Pero tú ¿Tú quién eres? Crack Podría ir por arriba Podría ir por arriba Como habéis podido comprobar No lo he hecho Ahora sí Vale, ahí tenía que impulsarme Para llegar Bueno, bueno Primera vez que vamos aquí Con Con un nuevo acompañante Hostias Es un poco locura ¿No? Bueno, bueno, bueno Ahí está Ahí está, tío Qué máquina Qué crack, ¿eh? Oye, me ha gustado Me ha gustado, tío Me ha gustado Pero bueno Al final no deja de ser Una mecánica igual que la de Polar O la del Tigre El Tigre ahora mismo Lo siento, pero no ¿Pura? ¿Era pura el nombre del Tigre? Creo que sí Hostia Quiero que es la primera vez Que junto Tres Tres a cuapo Pues sí Diría la primera vez En todo el juego Lo que quiere decir Que estoy haciendo Uno de mis mejores niveles No sé cuánta muerte llevo Pero Pero es cierto Es cierto Que no estoy poniendo gusto Bueno, bonificaciones Ya sabéis Tres intentos Seguramente no lo consiga Seguramente no lo consiga Pero lo intento Vamos con estas cajas aquí ¿Se activa esto? ¿Qué se activa? Vale, se activa la posibilidad De que yo venga aquí Y haga así Vale Eh... Uff 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 ¿Cómo cojo esta de aquí? Vale, la cojo así Vale Vale, vale, vale No, bien jugado Bien jugado Ah, que esto es Solo resbaladiza Bueno, pues he perdido La coga Q Pues he perdido La coga Q ¿Por qué no me extraña? ¿Por qué será que no me extraña? Ah, con qué he chocado, tío No sé con qué he chocado No sé con qué he chocado No sé con qué he chocado Pero creo que no estaba haciéndolo mal Creo que no estaba haciéndolo mal Del todo Eh... Lo que pasa es que Uff Es una bonificación larga Joder, tan larga Son 40 cajas, eh Son 40 cajas Vale Uno Vale Así es como Creo que Más rápido se hace esto Vale Ponemos esta aquí Comprimos esta caja No, 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 no Le he dado Le he dado para que volviese a cambiar Le he dado para que volviese a cambiar Bueno Vamos a hacer un último intento Eh... Y ya está Vamos a hacer un último intento Y si lo conseguimos bien Y si no, nada Aunque no consiga la bonificación completa Pero no sé ver algo más de la bonificación sería bastante bien. ¿Veis? Es que podéis cambiar rápido. Puedes cambiar rápido todas las veces que quieras, realmente. Entonces, teniendo esas condiciones, pues no sé por qué antes no ha cambiado. ¡No! Le he dado, tío. Le he dado, de verdad. Le he dado. Mira, paso. Paso. Porque creo que le he dado y no. Bueno, y el juego dice que no. Vale. Supongo. Aquí hay una caja de salto y arriba, ¿qué hay? Ah, bueno, he dado. Pues sí, lo que me alegro. No me he enterado yo del funcionamiento de eso, ¿eh? No me he enterado yo del funcionamiento de eso. Vamos otra vez. Vamos otra vez porque yo no me he enterado muy bien del funcionamiento de eso. No me he enterado yo bien del funcionamiento de eso. Porque esperaba yo aquí un superimpulso y no. Esperaba incluso que me impulsase solo. Ah, vale. Tenía que darle para adelante. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Pero no sé. Pensaba que... Que no iba a pasar nada ahí. La estrella esta es que me genera poca confianza. ¿Veis? Tampoco confianza que... Que me podría haber matado. Sí. Hola, Ika. ¿Qué tal? ¿Otra vez aquí? Pues... Ah. En fin, no tenemos solo resbaladizos. Vale, vale. No pasa nada. La estrella esa... Fíjense poco, ¿eh? Bueno. Bueno. ¡Puff! El Nitro. Mi amigo el Nitro. Ojo porque esto... O... Ojo porque no veo nada. Este ahora mismo va un poco perdido. ¿Qué hacen esto de los Nitro aquí? No sé muy bien que está ahí. Podría intentar coger esto. Vale. Creo que hemos estado bien. Lo que pasa es que ya... Me estoy echando en falta un... Un checkpoint, ¿eh? Estaba... No, no. Es que estaba echando en falta un checkpoint, ¿eh? Yo ya estaba echando clarísimamente. Me falta un checkpoint. Ahí está... Pero vamos. Clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Clarísimo. Clarísimo checkpoint, ¿eh? Yo estaba echando claramente falta un checkpoint. No he llegado a ese checkpoint. ¿Qué ha pasado? Que he muerto. Que he muerto. Que tengo que repetir ahora desde aquí. ¿Sabes? Desde aquí. Tengo que repetir desde aquí. Desde aquí no es poco. Desde aquí no es poco lo que hemos hecho. A ver. Vamos a esperar al fuego. Vale. Mil reactivado. Sé que hay una caja ahí arriba. No tengo ni idea ahora mismo de cómo he llegado yo. A esa caja. Y como no tengo ni idea, pues... A ver si se va a quedar. Vale. Esto... Esto bien. Esto controlado. La cosa es ahora... Vamos a ver si. Creo que a lo mejor ha sido eso. Pasar completamente de romper las cajas. Y todos contentos. ¡Hobre! ¿Pero qué pasa, crack? ¿Otra vez estás aquí? Antes también ha sido en ese nivel, ¿no? Sí, diría que sí. Ojo, el caído. Ojo. He saltado un poco pronto, ¿eh? Bueno. Bueno. Cuarta muerte, ¿eh? No había muerto tanto, tío. Apenas había muerto, ¿eh? Por eso había conseguido al Aku Aku... Al Aku Aku... Modo Diablo. Vamos a ir por arriba. Me la he comido, pero vamos. Me la he comido, pero... Pero vamos. ¡Uf! Igual que aquí, no sé cómo me han caído. Ojo. Vale, pasamos a este. Ojo. Que no me coman. Aquí nos deslizamos un poco. Esto. Estos bichos que aparecen aquí de gratis... No sé muy bien de dónde salen, porque yo no los he visto, estos bichos tan grandes. Antes también han aparecido cuando estábamos... Con esta carrera. Ojo, ojo, ojo. Vale. Sin creer más, por favor. Otro checkpoint. ¡Uf! Pues, pues, pues. Tanto uf, tanto uf, tanto uf, pues al final caes. Tanto uf, tanto uf, caes. Bueno, pues vamos aquí. ¡Uf! Vale. Ahí no sé cómo he esquivado, eh. Nadie sabe cómo he esquivado ahí. Pero vale. No me ha conseguido. Pues eso otra vez aquí va a caer. Ah, me he impulsado, tío. Me he impulsado. Pensaba que me iba a hacer falta de impulso. No, no me hacía falta de impulso. ¿Qué es exactamente este bicho, tío? No tengo claro lo que es este bicho. No tengo claro lo que es, pero mola. Es un grande. Eres un grande, eh. No sé lo que eres, pero eres un grande. Anda. Joder, madre mía. Si hay rutas alternativas. ¿Soy el único que no ha visto nada? Bueno. Decía que hay muchas rutas alternativas. Que tiene que ser una locura coger la ruta para coger todas las cajas. Bueno, eh. ¿Alguien que me explique por qué no ha saltado ahí? Bueno, voy a morir mil veces en el tramo final aquí de mi amigo. Mi amigo, el... Bueno, es el qué. Mi amigo. Mi amigo. Mi amigo el bichillo. El bicho este sin nombre. Voy por la izquierda. A ver si por la izquierda es más tranquilo. Veis, ahora sí he subido. Ah, pues mira. Pues sí estaba ahí la estrellita esta. Sí estaba la estrellita esta aquí para tocar los huevos. Se ha ido hasta la música del juego, tío. ¿Qué ha usado? El juego está cansado ya de que muera, eh. Ya ni me pone música ni nada, tío. El momento del juego no se ha ido. Siguieron sonando las cajas cuando las rompo. ¿Me ha dado, tío? Pues sí, pues sí me ha dado. Bueno, pues... Me he completado. Sí, sí, hazte un selfie. Hazte un selfie, Crash. Que ha sido lamentable esto. Solo una gema, tío. Solo una gema, tío, lamentable. Lamentable, completamente lamentable. Eh... Pues... Bien, Entropy. Bueno, vamos a por Entropy o... A por ese doble Entropy. Porque yo pensaba que íbamos a enfrentarnos a Nitros Oxide. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.